Bienvenidos, hoy vamos a hablar un poquito de algo atemporal, teniendo en cuenta que no hay fútbol, que en la mayoría de los países no hay fútbol. Vamos a hablar de un temita que lo venía pensando hace un tiempo y tratar de elegir o tratar de comentar un poquito de los últimos entrenadores de la selección argentina en los 30 años que pasaron, en los últimos 30 años. Desde aquella final del Mundial 90 hasta nuestros días. ¿Qué significa esto? Que dejamos afuera a los dos entrenadores campeones del mundo, tanto a César Luis Menotti como a Carlos Salvador Bilardo. Después de aquella final en Italia 90 que hemos sufrido y mucho, aparece Coco Basile en la selección argentina. Voy a hacer un repaso cortito sobre el proceso de estos 30 años, de quienes estuvieron y que disputaron, para después sí hacer foco en aquellos procesos más importantes y quienes pelearían, y lo pongo entre comillas, por ser el mejor entrenador argentino o el mejor entrenador de selección argentina en los últimos 30 años. Decía Coco Basile, agarra al equipo después de Italia 90 y disputa dos Copas Américas que consigue, que gana, y el Mundial 94, aquel fatídico Mundial 94 que nos dejó afuera en octavos de final en el partido con Rumania, pero que se va a recordar por siempre por la sanción a Maradona. Después de eso aparece Daniel Pasarela, que como jugador había sido y es uno de los mejores jugadores que han vestido la camiseta argentina. Como entrenador condujo a Argentina hasta Francia 98, donde quedó afuera en cuartos de final, recordarán aquel cabezazo del burrito Ortega a Van der Waal en cuartos de final. Después aparece Marcelo Bielsa, que tenía contrato, deja el contrato que tenía con el Español de Barcelona para irse a Ezeiza y lleva a Argentina al Mundial 2002, al de Corea-Japón, donde queda eliminado en primera ronda. Continúa su proceso, renueva el contrato con la asociación del fútbol argentino y se hace cargo de la selección en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde consigue la medalla de oro. Se va, deja su cargo y aparece Néstor Pekerman como entrenador de la Argentina, después de un gran trabajo en divisiones inferiores, en la sub-20, en la sub-17. Era el hombre encargado de todo el fútbol en formación que tenía la asociación del fútbol argentino. Y lleva a Argentina al Mundial de Alemania en el año 2006, donde queda afuera en cuartos de final. Al término de ese contrato, nuevamente aparece el nombre de Coco Basile. Un Coco Basile que comenzó las eliminatorias y al poco tiempo, me voy a fijar bien para no mentir, era el segundo proceso del Coco Basile. El Coco estuvo en, a ver, déjenme ver, en la Copa América 2007. Y después en las eliminatorias, queda, decide dar un paso al costado. Y comienza la era Maradona en el año 2008, que lleva a Argentina al Mundial de Sudáfrica 2010. Aquella clasificación tan sufrida y tan recordada en el tiempo. Que si bien es el gol de Volati, que nos lleva al Mundial, vamos a recordar todos el de Martín Palermo frente a Perú bajo la lluvia. Al término del proceso mundialista, Checho Batista agarra la selección argentina. Y por un proceso corto, venía a ser campeón olímpico en Beijing 2008. Conocía gran parte del plantel, pero una Copa América disputada en Argentina y quedando afuera por penales frente a Uruguay en el año 2011. Hace que Checho Batista se quede sin su puesto de trabajo. Y el que asume es Alejandro Sabela, subcampeón del mundo en Brasil 2014. Después del proceso de Sabela, aparece alguien que se lo pedía a gritos por un gran proceso en Newell's, por haber sido entrenador del Barcelona. Y es Gerardo Martino. El Tata Martino está al frente de la selección argentina, disputando dos Copas Américas. Llegando a la final en las dos. Y cuando se estaba preparando para los Juegos Olímpicos, ve la negativa de todos los clubes en ceder a los jugadores y decide dar un paso al costado. A ver, esto termina siendo la gota que rebalsó el vaso. Pero Gerardo Martino decide en el año 2016 dejar el cargo de entrenador de la selección argentina por este motivo. Comisión normalizadora de por medio. Se elige después de un casting a Edgardo El Patón Bausa. Como entrenador de la selección argentina. Después de haber sido campeón con la liga de Quito de la Copa Libertadores. Y hacía poquito tiempo, dos años antes de su ascenso. Había sido también campeón de América con San Lorenzo. Algunos dirán que no le dio la talla. Otro que no les dio el tiempo. Lo cierto es que tampoco convencía. La comisión normalizadora se disuelve. Aparece Chiqui Tapia y decide llamar a Jorge Sampaoli para que sea el entrenador. Otro, sin lugar a dudas, era uno de los más pedidos para ser el entrenador argentino. Por todo lo que había hecho con Chile en la Copa América. De hecho, una de las Copas Américas se la gana Argentina. Y después lo que estaba haciendo en Sevilla. Deja su puesto en Sevilla y se va a dirigir a la selección argentina. Que fue el entrenador del último mundial de Rusia 2018. Un mundial que se habló más de lo que se jugó. Y Argentina queda fuera en octavos de final. De esta manera, después de ese mundial, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Decide que Lionel Scaloni sea el entrenador. Y hasta nuestros días sigue siendo el entrenador de la selección argentina. A ver, decíamos, son 11 entrenadores porque repite Proceso Coco Basile. Pero yo destaco 4. Y son los que estoy poniendo en estos momentos en la encuesta. Pueden entrar a la encuesta que aparece acá arriba y el video no se detiene. Se puede votar y seguir escuchando el video. Decía, hay 4 de estos 11 nombres que destacan sobre el resto. Y mi elección seguramente va a ser la menos votada. Pero bueno, tengo con qué justificarle. La voy a justificar. A ver, en orden cronológico de cómo llegaron a la selección argentina. El proceso de Alfio y Coco Basile tiene que estar entre los más elegidos. Obviamente, ¿por qué? Porque son pocas las veces que su equipo jugó mal. Vamos al primer proceso. Tenía un equipo de figuras. Tenía un equipo que estaba para ser campeón del mundo, pero que te saquen al mejor del mundo. Hace que toda la concentración, todo el equipo sufra este altercado. Y lo cierto es que es el último entrenador que consiguió un título con la selección mayor. Las dos Copas Américas. La del 91 y la del 93. En el segundo proceso, se lo puede evaluar un poco menos. Lo cierto es que la Copa América 2007 de Argentina la jugó muy pero muy bien. y tenía un paralelismo con aquel primer proceso en el hecho de que había muchas figuras. Pero Coco Basile tiene una manera de entrenar que les da soltura. Sabe engranar individualidades de peso. Y se vio en esa Copa América salvo en la final que Argentina pierde con Brasil. Pero venía jugando bastante, bastante mejor que todos los equipos de aquella competencia. El segundo entrenador que pongo en esta encuesta es Marcelo Bielza. A ver, polémico sin lugar a dudas. Es de todos los que nombré el único entrenador que dejó a Argentina en primera ronda de un mundial. Si analizamos el proceso, que difícil que es sacar el mundial para analizar un proceso. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo. El proceso de Marcelo Bielza como entrenador de la selección argentina. Mirando partido a partido fue muy bueno. ¿Por qué? Porque Argentina y Francia, recuerden, llegaban a ese mundial como los grandes candidatos. Argentina había hecho una gira por toda Europa y la había ganado jugando bien a todos. Los jugadores estaban muy conformes con el entrenador. El entrenador variaba nombres, esquemas. Pero había una esencia que se mantenía. Se dijo que llegó el plantel sobreentrenado. Se dijeron muchas cosas. Lo cierto es que Argentina quedó afuera en primera ronda de aquel mundial. Sorpresivamente, Humberto Grondona le renueva el contrato a Marcelo Bielza. Siendo el primer entrenador en todo el proceso de Julio Humberto Grondona que renueva su mandato. Y dirige los Juegos Olímpicos del año 2004. Después de esos Juegos Olímpicos, de conseguir el oro en esos Juegos Olímpicos, decide dar un paso al costado Marcelo Bielza y termina su proceso al frente de la selección argentina. ¿Fue bueno la selección? Sí. ¿No fue bueno en el momento que tenía que hacerlo? También. Lo cierto es que Marcelo Bielza, de todos los entrenadores argentinos, es un entrenador que ha inventado o ha generado que ciertas características del fútbol se unan para formar un esquema. Y vemos los discípulos que tiene Bielza, que son muchísimos. De hecho, bueno, de esta lista que estoy nombrando, sin ir más lejos, el Tata Martino y Jorge Sampaoli son discípulos de Bielza. Pero lo cierto es que es un entrenador reconocido a nivel mundial. Muchos hablan de que tiene demasiada prensa. Lo cierto es que sus equipos juegan bien. ¿Le cuesta ganar títulos? Sí, le cuesta ganar títulos. El tema es que tiene un paradigma, tiene una manera de jugar que hace que muchos entrenadores lo copien y esos entrenadores sí ganan cosas. Marcelo no puede. Pero bueno, es tema de otra conversación. Por eso Marcelo Bielza para mí tiene que estar en esta lista que armé de cuatro entrenadores. Porque si bien la selección argentina durante el mundial no fue bueno, el resto del proceso fue muy satisfactorio. Bueno, el tercer entrenador es Néstor Pekerman. Lo pongo porque para mí, de los últimos 30 años, los equipos de Néstor Pekerman en selección argentina fueron los que mejor jugaron al fútbol. Era un equipo que era ordenado, que era balanceado, que era equilibrado y que además generaba. Y eran equipos que a uno le gustaba verlos jugar. Por eso creo que Néstor Pekerman... Y tenemos que también destacar que fue el entrenador que juntó a grandes figuras cuando todavía no lo eran. Entrenador de la selección sub-20, de las juveniles en general, campeón del mundo sub-20 en varias ocasiones, él y su cuerpo técnico. Pero daba gusto ver jugar el equipo Néstor Pekerman y Argentina se va del mundial siendo superior a Alemania en el juego. Pero no pudo por los penales contra el anfitrión en Alemania 2006. Es el entrenador de todos los que han pasado en los últimos 30 años que realmente me hubiese gustado. Que renueve su vínculo y seguir teniendo a Néstor Pekerman en la selección argentina. Y el cuarto nombre, y obviamente tiene que estar porque es uno de los que mejor cae, de los que mejor comportamiento, mejor presencia y nadie va a hablar mal de él, es Alejandro Sabela. Subcampeón del mundo, campeón de América antes con Estudiantes de la Plata en el año 2009 y por eso llega al cargo de seleccionador argentino. A ver, el juego de Sabela en la selección argentina tuvo altos y bajos. Y hasta el equipo desde adentro pedía una cosa con el juego que no lo estaban desarrollando. Me voy al partido con Bosnia rapidito para no ser pesado. El partido con Bosnia, Argentina debutaba en el mundial 2014 en Brasil. Argentina sale con una defensa de 5 jugadores o de 3 con 2 carrileros. Los dos delanteros quedaban aisladísimos del resto del equipo y necesitaba alguien que engrane eso. En el descanso y declarado justamente por Alejandro Sabela, es que cambia. Sabela quería jugar de una manera y el equipo le pide jugar de otra desde lo que estaba mostrando, que no era para nada bueno. ¿El mundial de Sabela fue bueno? Sí. ¿Jugó lindo? No. ¿Jugó bien? Sí. Porque hay que hacer esta dicotomía de jugar lindo y jugar bien. Para algunos es lo mismo, para otros no. El equipo de Sabela defendía muy bien. Cuando en realidad lo que se le destacaba a Argentina era el poderío ofensivo. Es verdad que le costaba hacer goles a Argentina. De hecho, Messi se va del mundial sin convertir en octavos, cuartos, semifinal. Pero es verdad que también el mismo Lionel Messi, y es tema de otra discusión, fue muy importante para llegar hasta ese lugar. Pero lo que Argentina llega siendo, que era al mundial de Brasil, digo, una potencia ofensiva, en el correr de siete partidos se convierte en un muro infranquiable. Así que creo que Alejandro Sabela, desde lo que nos dio, desde lo que nos generó, y desde el comportamiento que tiene, no solo desde el juego, sino desde la manera de llevar la manera. Alejandro Sabela tiene que estar en esta lista de cuatro. Dejo la encuesta ahí arriba para que, si alguno se anima y tiene ganas, vote. Para mí, yo decía que iba a ser polémico, para mí, el mejor de todos estos en selección argentina es Néstor Pekerman. Yo recién decía, y creo que hasta se notó que me gustaba más Pekerman que el resto. El equipo de Pekerman tenía un poco de lo del Coco, tenía un poco de lo de Bielsa y tenía un poco de lo de Sabela. Y los equipos de Pekerman eran, primero un grupo, después un equipo. Y no se casó con nadie. A ver, no puedo dejar de destacar esto. Le faltó a Pekerman poner a Messi en el momento que había que ponerlo. Bueno, Mundial 2006, yéndote a penales con Alemania y nos vamos con el mejor del mundo, que todavía no lo era, pero pintaba para hacerlo, sentado en el banco de suplentes. A ver, es una decisión que siempre que toco el tema de Pekerman, la saco a colación. Pero eso, para mí, no empaña todo lo bueno que daba Pekerman. Porque, es verdad, estamos hablando de un equipo de jugadores que Pekerman los conocía desde que tenían 14 años a casi todos. A casi todos. Y arrancó con Crespo y con Saviola, y terminó con Tevez, y los conocía a todos. Y Riquelme fue un Mundial donde Riquelme tuvo una buena participación, el cuchu cambiazo, Macherano. Lo de Pekerman para mí fue buenísimo. A ver, el partido con Alemania, además de lo de Messi, que se te lesiona el arquero, no es para nada cómodo, ni fácil de sortear. Pero soy un defensor de que lo de Pekerman era para que dure más. Y por eso soy tan defensor de lo de Fernando Batista, ahora, en la actualidad. Porque creo que la mejor manera es bancar los procesos. Esta es mi opinión. Los últimos 11 entrenadores de la selección argentina reúnen los 30 últimos años de selección. Son 7 Mundiales. Seguimos por acá hablando de selección y muchas gracias.